Hola, bienvenidos a la primera edición del podcast de Spider Forest completamente en español. Yo soy Alejandro Melchor del cómic Nahast Lands of Strife y me acompañan Eliana Falcón del cómic Cosmic Fish y Mónica NG del cómic Moonslayer para platicar sobre los retos y curiosidades de escribir un web cómic en inglés cuando nuestro idioma nativo en español. Vamos a empezar con presentarnos. Yo ya había dicho, publico el web cómic Nahast Lands of Strife, un cómic de fantasía que puede encontrarse en el url nahast.spiderforest.com Si quieren cualquier de las dos que quieran empezar. Buenas, mi nombre es Eliana Falcón o Cosmografía. Yo escribo Cosmic Fish, que por ahora solamente se encuentra el cómic en inglés en CosmicFishers.com y es un cómic de monstruos y guardianes tratando de resolver el misterio de su propósito en el universo. Es ciencia fantasía. Yo soy Mónica NG del van, mi cómic es Moonslayer, podéis leer en moonslayer.monicanng.com y es un cómic de fantasía épica en el cual, basándonos en lo que sería el camino del héroe, lo vamos a trastocar un poco y retorcer un poco toda esa trama, empezando con la típica maldición que hay que romper, pero de una forma en la que menos te esperas. Y estoy vendiendo fenomenalmente de mi cómic, cómo no. Bueno, para empezar, Cosmic Fish y Nahast están completamente en inglés, pero Moonslayer está tanto en inglés como en español. ¿Cuál fue la decisión o qué es lo que estaban pensando cuando decidieron el idioma en que iban a publicar su webcomic? En mi caso, yo cuando creé Moonslayer, lo había creado para publicarlo en papel aquí en España. De hecho, iba a ser publicado, pero en el último momento la editorial se echó para atrás y al final, pues nada, decidí darle un par de vueltas y publicarlo online. Lo que pasa es que, claro, como este tipo de historia de fantasía épica aquí en España, no se lo leía llevar mucho, pues decidí publicarlo en inglés. Lo que pasa es que, claro, lo dejé en español más que nada por nostalgia, ¿no? Pero bueno, esa fue la decisión. Empecé a publicarlo online, tanto en su página como en otros sitios, y vi que en inglés tenía muchos más lectores y tenía mucho más atractivo que en español. Y eso fue más o menos... Es algo parecido a lo que yo decidí. Yo empecé con Nahast allá por el 2002 y pues el mercado de los webcomics aquí en México no era muy popular. Todavía no había muchas personas con acceso a internet. Y como también había pensado tener su lado de juego de rol, pensé que lo mejor era hacerlo principalmente en inglés. He pensado hacerlo a veces en español, pero la idea de traducir todo lo que yo he escrito, sí, me da mucha flojera. La verdad es que es mucho trabajo. Sí, no, yo empecé el cómic a finales del 2014, pero paré. Y el comienzo real fue a finales del 2015. Pero cuando lo empecé a publicar, la idea del inglés era, pues, porque tengo muchos amigos en Estados Unidos, tengo amigos en Italia, tengo amigos de diferentes países también, y era el idioma que nos conectaba. Y por eso que yo decidí, pues, lo voy a publicar en inglés. Pero he estado recientemente bien, o sea, con unas ganas, con esta emoción de querer traducirlo al español, porque he tenido diferentes ideas que no sería una traducción en sí, sino su propia, o sea, su propia narrativa. Pero no voy a empezar a hacer eso hasta que arreglé las primeras páginas de los capítulos. ¿Qué tan complicado se les hace trabajar en los dos idiomas? Principalmente tú, Mónica, que lo haces ya de corrido. Bueno, en mi caso, la complicación viene porque cuando yo empecé a publicar el cómic, mi nivel de inglés era, bueno, el nivel básico que tenía del instituto. Y sigue cierto que a partir de ahí vi la necesidad que tenía de aprender más, ¿no? Y en mi caso, pues, empecé a aprender idiomas, en inglés al final ya he terminado todos los cursos. Y aún así, teniendo ya bastante nivel, me di cuenta que aún así me sigue faltando para bastantes cosas. Y sí que es cierto que es una cosa que me cuesta trabajo porque, aunque tengo luego mis lectores que me deprueban, ¿no? Que me corrigen, ¿no? Las faltas que tengo algunas veces, porque, claro, algunos vocabularios son muy, muy complicados de dar con la tecla de un idioma a otro. Y sí que es cierto también que en español, claro, como yo empecé con el cómic directamente en español, mis personajes ya tenían una forma de hablar concreta. Es muy difícil de traducir en inglés ese tipo de dejes que tenía cada uno, de forma de hablar. Sí que es cierto que al paso del tiempo sí que he podido dar a cada uno un toque diferente, que se nota qué personaje es con la forma de hablar que tiene cada uno en inglés también. Pero es bastante complicado. Y a la hora de montar las páginas en un idioma y en otro, ¿no? Siempre hay que estar calculando, midiendo, ¿no? Porque en uno siempre es más largo que en otro escribir los textos. Si no sabes bien el otro idioma, se te alarga más porque no lo sabes concretar. Y simplificar, entonces, pues, esa es la mayor dificultad. Pero sí que es cierto que es una cosa que siempre me ha gustado, ¿no? Porque es un reto y siempre he aprendido mucho con cada página que voy haciendo de mi cómic, tanto de un idioma como de todo el proceso que llega a crear lo que es el cómic por completo. Es cierto que hay algunas escenas que pienso en un idioma, escenas que pienso en otro y al final pues tengo que ir viendo cómo queda bien entre los dos, ¿no? Sí, pero ha funcionado como una buena práctica, me imagino. Sí, sí que es cierto que una cosa que he usado para motivarme también a la hora de aprender inglés, también estoy aprendiendo francés y digo, bueno, pues el próximo va a ser francés. ¡Ah, qué cool! De hecho, empecé a publicar también el cómic de Mousley en francés en una página que se llama Amiloba y allí empezaron a traducírmelo en francés y, claro, también fue un poco un empujoncito más, ¿no? Para también apretar verme con más idiomas. Pero bueno, que eso ya se verán más adelante. Sí, eso está bastante interesante. Yo he estado tratando de aprender otros idiomas, pero realmente para sentir la confianza de escribir en otros idiomas realmente no la tengo todavía. Apenas y logro entender cosas en alemán, que es lo que estoy estudiando un poco. Yo estaba empezando ahora este año y... Y pues un poco de japonés, pero eso es principalmente para entender lo que estoy diciendo en las caricaturas. No, eso yo lo puedo entender. Yo estaba tratando de aprender francés y japonés. Yo cogí un curso en Francia por dos semanas y nos dijeron que esos eran los idiomas que uno debería aprender español, inglés, francés y japonés para estudiar animación, que fue lo que originalmente yo quería estudiar. Y yo he tratado, pero en verdad que la gente que puede hablar más de los idiomas son duros. Bueno, y eso también nos lleva a un tema relacionado. Cuando estamos... Bueno, ha habido estudios que demuestran que la gente que habla más de un idioma puede... O sea, tiene desarrollada mejor la empatía porque desarrollamos la habilidad de cambiar nuestra forma de pensar por la manera que los distintos idiomas se estructuran de manera diferente. ¿Han visto eso reflejado en su trabajo, ya sea en webcomics o en otras tareas creativas? No, yo solo iba a decir que era... Yo lo he notado mucho en un aspecto cultural porque pues Puerto Rico siendo una colonia de Estados Unidos se nota la diferencia de cómo nosotros reaccionamos a ciertas cosas, cómo nosotros decimos ciertas cosas y cómo en Estados Unidos pues es prácticamente otra cultura o es otra cultura. Y yo creo que con eso a veces es medio, como dicen en inglés, el culture shock. Pero sí, yo creo que sí se ha notado de esta manera, al menos en mi caso. Bueno, y tú Mónica, tú que ya nos estás diciendo que estás aprendiendo y traduciendo ya activamente en francés. En mi caso el tema empatía, empatía creo que ha ido mejorando con el tiempo porque yo siempre he sido doña poca empatía, creo. Pero no sé, no lo he visto tanta relación. Bueno, quizás sí el aprender idiomas me ha ayudado muchísimo en el tema de la timidez, ¿no? Porque yo al principio tenía muchísima vergüenza de hablar en público, aún sigo teniendo un poco, pero bueno, lo voy superando. Pero en el tema de hablar en otros idiomas, en el tema de relacionarme con otras personas, mejor. La verdad es que sí. Sí, yo en lo que he visto que sí me ha ayudado, aunque incluso en lo poquito, en lo muy poco que entiendo de otros idiomas y que sé, al menos el saber cómo se estructuran sus frases en otros idiomas, como que sí me ha ayudado a que cada personaje que escribo pueda abordarlo desde un punto diferente. O sea, sus personalidades sí las tengo desarrolladas desde antes, ya tengo mis notas para cada uno, la manera en que se expresan. Pero precisamente el saber cómo se expresan gentes en, o sea, las personas en otros idiomas, eso sí me ha ayudado a reflejarlo mejor en mi trabajo como escritor. Eso sí es verdad, ¿eh? Y pues con eso, cuando escriben su cómic, y esa es una pregunta que había notado, ¿en qué idioma hablan sus personajes en las cabezas de ustedes? En mi caso, creo que cada personaje habla en un idioma distinto. Es curiosísimo. Porque yo, por ejemplo, le doy a mis personajes, ¿no?, como las voces de diferentes actores de doblaje, ¿no?, de aquí en España o incluso de actores de series angloparlantes. Y es que a cada uno le tengo más o menos asignada una voz, ¿no? Por ejemplo, a Aleña le tengo una voz en inglés. Sin embargo, al resto le tengo puestas voces en español. Es muy, muy curioso. Pero me tiene bastante sentido. En mi caso, yo organizo las historias en inglés porque mi familia me expuso mucho a muñequitos y cuento en inglés cuando yo era menor porque pues en Puerto Rico se habla mayormente en español y era una manera de aprender los dos idiomas. Pero los personajes, como son diferentes, están los guardianes, están los fantasmas, están los humanos. Mayormente, este, la manera que se expresan sería bastante diferente. La manera, por ejemplo, como a Cantha cuando ella habla, este, cuando ella se altera, el inglés de ella se pone más cortado. Que ella dice como que, Yawana, dice Doncha, y eso sería en español, pues sería un, y en español más coloquial puertorriqueño. Y, pero entonces tienes personajes como Mayra, que entonces hablaría un español más formal porque es un personaje de una clase mayor. Este, y así usualmente no pienso en idiomas, pero pienso en cómo podrían sonar. Pues en el concepto, por ejemplo, con Chanel, este, si yo fuera a hacer el cómic en español, que es el plan, entonces estaría hablando mentalmente como con un acento cuando escuchas a alguien que no habla, como un estadounidense cuando habla en español, que dice, ¿dónde está Elmoro? Que es medio cantadito. Que eso sería algo bien difícil, ¿sabes qué es eso? Cuando uno lo, cuando uno piensa en el diálogo, pues en mi caso, yo lo pienso, no por idiomas, sino cómo se estarían expresando. En mi caso, algo parecido. Sí que es verdad que, por ejemplo, Sirma habla de una forma muy, muy coloquial, para ser una princesa, pero bueno, es muy, muy coloquial. Es como si fuera una niñata de la calle, más o menos, ¿no? Mencar, sin embargo, habla formal, pero un formal bastante neutro dentro de lo que cabe. Y sí que es verdad que Aleña habla más anticuado, usa palabras más... Tiene un lenguaje mucho más recargado, más barroco, es para dar más o menos una indicación de qué edad puede tener cada uno de los personajes, porque claro, estamos hablando ya de miles, cientos, y es una forma de mostrar así un poco, ¿no? Con el lenguaje la diferente procedencia también de los personajes. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, en mi mundo, es verdad que es un mundo que tengo mucho más desarrollado, porque viene de mis novelas, y entonces pues tengo sus diferentes lenguajes desarrollados, y un montón más de información que en el cómic, dado el formato y la extensión que de hecho le voy a dar, no va a permitir mostrarlo todo, pero sí que tiene bastante profundidad, que bueno, que intentó indicar de alguna forma con guiño o cierta información y la forma de hablar de los personajes. Sí, de hecho a mí me pasa la voz de The Rexy, mi protagonista, aunque ella habla muy formal, que es bastante juguetona, así que en mi cabeza ella habla como un comediante inglés, o sea que saca un acento inglés británico, que es muy elegante, pero de repente dice alguna grosería, pero que se sigue escuchando muy elegante. Pero otros personajes sí hablan español, y de hecho mis guiones son muy chistosos. Yo escribo un guión antes de pasar a la página de dibujo, y lo que son todos los diálogos los escribo en inglés, pues no nada más este, pues porque ese va a ser el idioma final en que voy a publicar, sino también porque esa es la mejor manera de retratar las voces y la personalidad que tengo. Pero todas las instrucciones de los ángulos de dibujo, de qué incluye en la escena, incluso el tono y en el que va a hacer la expresión, los escribo en español. Ay, qué interesante. Yo tiendo a mezclar. Yo también tiendo a mezclarlo. Sí. Alguna vez dije que si alguna vez me piden mis guiones para manera de ejemplo de algo, voy a tener que arreglarlos. Así solo los entiendo yo. Pero bueno, por lo menos tendrás tú uno, porque yo creo que tengo tres. Los voy puliendo, hago otro, pulo, hago otro. Oh, wow. ¿A ese nivel de... con el guión nada más? Bueno, el guión y los stories y, bueno, sobre todo los stories, porque tengo... estoy trabajando ahora mismo sobre el segundo story, que supuestamente es el que tiene que ir luego al papel. Y en el papel estoy haciendo una cosa completamente distinta. De hecho, eso es bastante interesante. Y curiosamente yo siempre digo que Twitter me ha ayudado a escribir para cómic, porque puedo escribir una frase que se escuche preciosa en el guión, pero tratar de meter al globo de diálogo en la página es una pesadilla. Ya ves. Eso me pasa a mí. Los bloques de texto horribles. Y al final yo creo que el próximo que voy a hacer va a ser sin hablar, todo mudo. Lo que... Porque es que... Bueno, yo voy a decir que... Bueno, adelante, Diana. Perdón. Nada, que yo voy a decir que yo me enfoco mucho, primero, en lo visual. Yo trato de usar el menos texto posible, al menos que sea un momento que los personajes están desahogándose de lo que está pasando. Pero mayormente yo improviso el guión. A mí no me gusta sentarme porque yo he notado eso, que cuando lo escribo se pone muy poético. Y yo, no, 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 no. O sea, no... Los personajes no estarían hablando así. Sería medio al grano o que puede caber en una burbujita. Yo tiendo a escribir el guión primero cuando estoy haciendo el thumbnail. O sea, sé lo que está pasando en la historia, así que ya yo estoy practicando entonces cuánto diálogo voy a poner en cada panel. Y eso me ha ayudado a escribir menos en sentido de diálogo. Sí, eso definitivamente va a ayudar. Y una vez, hasta hablando presente, ya escribiendo los diálogos, viendo el cómic en sí, y hablándolo también, abordándolo desde el aspecto bilingüe, han tenido problemas o han intentado siquiera adaptar algún acento o expresión en inglés, por ejemplo, la manera en que hablan los escoceses o los australianos, ese tipo de acentos, que nosotros no estamos familiarizados porque nosotros somos hispanos. ¿Han tratado de reproducirlo y han tenido dificultades para hacerlo? Mira que a mí me encanta el acento escocés, el acento irlandés, me encantan, pero no soy lo suficientemente familiarizada con ellos para poderlos incluir de forma a cualquier personaje. Yo pienso que, a ver, igual que le pasa a los cómics que se ponen a poner a los personajes, hablan español, español, vamos a decirlo de alguna forma porque son españoles. En fin, yo intento quedarme en inglés, esto es como la serie tipo Juego de Tronos, inglés, vamos a quedarnos en lo british, luego a lo raro le pondremos el escocés, pero no, yo, escocés, no, ni cosas raras. Sí, yo evito los acentos, alguna vez lo intenté, o más bien ni siquiera lo intenté, lo pensé, recordando que alguna vez cuando era más joven leía los cómics de los X-Men y Rogue tenía un acento sureño, o sea, Tejano, mientras que Gambit tenía un acento de los Bayou, pero cuando me di cuenta de que, precisamente, de que yo no, o sea, no era algo que yo había crecido, algo que no entendía, tratar de reproducirlo se me habría hecho muy falso. Pero es que es lo mismo, es como si nosotros ahora mismo cogiéramos y nos pusiéramos en un cómic a poner varios acentos distintos de español. Yo, por ejemplo, en mi cómic todos hablan, a ver, yo porque soy de España, pero intentar hablar un castellano neutro, lo más neutro posible dentro de lo que es la península ibérica. Yo no pongo a mis personajes a hablar en andaluz, no los pongo a hablar en Madrid, ni en distintos acentos dentro de Andalucía, no, yo, lo más neutro posible. Yo, si no me atrevo ya esto a hacerlo con el español, porque la sensibilidad de la gente con este tema es máxima, imaginaos ya hacerlo en inglés que la gente es súper nazi, bueno, como se dice con la gramática y con los acentos y con toda esta historia. En fin, es complicado. Sí, al menos en mi opinión yo creo que hay un poquito de división entre eso, porque también es que mucha gente ha utilizado idiomas, pues, escocés, irlandés, en Estados Unidos, que utilizan lo que le dicen el Black English, como de manera de difamación. Y por eso que tiende a tener un subtexto negativo, pero como alguien que ha crecido y le han dicho que el español de uno mismo, el español puertorriqueño, tienden a decirle que un español inferior a los otros españoles. Al menos, o sea, eso es lo que nos decían. Yo personalmente me emociono cuando alguien sabe escribir el español puertorriqueño, pero entonces también lo he visto que lo han usado de manera que es, tratan bien fuerte de probar que el personaje puertorriqueño, que dicen como que... Imagínate, entonces, cómo tratan a la gente de Andalucía en el resto de España, que nos tratan a todos como imbéciles sin cultura. Pero bueno, dejando esa parte... Sí, sí, que... No, claro, pero me refiero que sí, que es algo bien difícil. Tú puedes hacer algo con buena intención y puede acabar saliendo que puede insultar a alguien. Yo creo que si sabes hacerlo, si tienes este respeto y tienes a alguien que conoce el idioma bien, yo creo que lo puedes hacer. Yo recientemente leí un cómic que lo hizo una persona con descendencia puertorriqueña, pero estaba en Estados Unidos, y se notaba la diferencia. Escribía a la persona diciendo, ay, 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 me encanta el sancocho. Y yo, oh, eso no es puertorriqueño. Y eso es lo que me refiero, que en un momento me sentí insultada, pero después leí otro cómic que hizo un estadounidense que vivió en Puerto Rico por 20 años, y la manera que escribía el español, tú decías, sí, esta persona conoce a un puertorriqueño, estuvo casada con una puertorriqueña. Así que es un tema bien sensitivo y es bien difícil. Yo quiero empezar otro cómic, y hay un personaje argentino, y yo lo que hice fue como que me enjuague las manos y yo dije, los personajes hablan inglés. No voy a tratar tal de entrar a eso. Es una sabia decisión, porque sí hay algo que nos distingue a los hispanos, es que somos muy, muy territoriales. Sí. Y pues bueno, hablando un poco, ya que abordamos precisamente el tema de los centros, ¿ustedes cómo aprendieron inglés? Yo tomé un par de clases en la escuela cuando era niño, pero a partir de esa base empecé a leer revistas estadounidenses. Yo tuve la ventaja de que crecí en el estado de Chihuahua, que es frontera con Texas en Estados Unidos. Así que tenía acceso, no fácil, porque tenía que viajar, hacer viaje especial para cruzar la frontera, pero sí llegaban muchas cosas de Estados Unidos, y sí tenía hasta, a base de leer revistas, libros de fantasía, todos esos artículos del género fantástico que en México no podía conseguir. Con eso empecé a construir mi inglés. ¿Ustedes cómo le hicieron? En mi caso, mi abuelo es de Nueva York, su madre es de Eslovaquia, y fue en Nueva York que él conoció a mi abuela, que es puertorriqueña, y él se vino hacia aquí. Así que en su hogar se hablaba mayormente inglés. Y entonces cuando mi mamá se casó con mi papá y me tuvo a mis hermanos y a mí, mayormente se hablaba inglés en la casa. Y veíamos mucha televisión estadounidense, que era el concepto ya de satélite o cable, era bastante nuevo. Y así mayormente fue que practicamos, porque como el resto hablaba español, pues se pudo balancear los dos y se aprendieron a la misma vez. En mi caso, bueno, yo empecé a aprender inglés, lo típico, en el colegio, instituto. Luego a partir de ahí pues lo dejé. Empecé a ver series, empecé a interesarme por leer y tal en inglés. Y claro, luego a partir de ahí pues retomé los estudios. Y con el tema de hacer los cómics y empezarme a comunicar con gente por internet, porque claro, yo por eso, cuando yo empecé a tener internet, fue cuando empecé ya a interesarme más por el inglés. Y entonces ya empecé a, me apunté de forma oficial, empecé a aprender el idioma y hasta que termine. Y ya tengo mi C1 por ahora, aunque voy a ir ahora por el C2. Y seguiré estudiando. Esto es una cosa que nunca termina. Pues sí, y los derroteros que lo llevan, que toma la vida, yo ahorita soy intraductor entre inglés y español. Aunque lo que hago más bien es traducir puras cosas técnicas. Pero curiosamente, el exponerme a idioma, a legalés, que es horrible, y a documentos y lenguajes más técnicos, me ha ayudado a expandir mi acervo, mi vocabulario. Y con eso vamos a pasar a otro tema que tenía pensado. Ya que nosotros manejamos el español en nuestras vidas diarias, la manera en que pensamos, y el inglés, que es el idioma en el que publicamos. Sus cómics tienen un idioma adicional, que es conocido como conlang, que es lenguaje construido, que en mi caso, pues es el idioma dracónico, que es el idioma de la magia. Pero ¿cómo integran ustedes lo que ya saben del bilingüalismo a crear un idioma o a crear expresiones nuevas dentro del idioma que hablan sus personajes? En mi caso, bueno, como mi mundo es que es una cosa que llevaré, por lo menos, construyendo hace más de 20 años, sí que empecé a construir diferentes lenguajes para cada, no cada una de las razas, pero sí para las, bueno, razas, especies, por favor. Y las fui desarrollando, ¿no? Sobre todo tengo el lenguaje de los dragones, el lenguaje esférico, el lenguaje de los alfa, el lenguaje ya que es más antiguo de los arundar. Y básicamente pues me he basado en diferentes lenguas, ¿no? Y lo haces, y te vas nada más en terminología o incluso ya en estructura. En estructura incluso, hombre, hay algunas que son más difíciles también para conseguir ese tipo de estructura, pero lo intento, como por ejemplo el sumerio, que es el que me basaba sobre todo para hacer el de los arundas. Y otras, por ejemplo, como el árabe para los féricos, curioso. Y otras lenguas nórdicas sobre todo, lenguas celta, para intentar hacer una mezcla no muy... intentar sacar a partir de ahí unas lenguas, unas con las así aprovechables. Sí que es cierto que tenía antes unos diccionarios que estaban, bueno, diccionarios y con frases y tal, bastante desarrollados, pero se me perdieron en un formateo del ordenador maravilloso. Y entonces pues a partir de ahí, sí, y a partir de ahí pues bueno, pues lo estoy intentando recuperar un poco, con una wiki y tal que me estoy haciendo. Pero bueno, fue un... la verdad que fue un... un puto muy grande. Sí, eso está fuerte. Sí. Y Eliana, pues en tu cómic, el mundo de tu cómic es bastante, pues, sui generis, o sea, bastante, es algo surrealista a veces. ¿Has inventado expresiones? O sea, por ejemplo, que en inglés se dice sitting duck para algo que está indefenso, pero igual en tu mundo no hay patos. ¿Cómo solucionas ese tipo de situaciones? Pues en muchos casos las expresiones son bastante similares a las del inglés. Por ejemplo, los personajes, pues, el cristianismo no existe en ese mundo, así que no pueden decir Jesus Christ, no pueden decir como que, oh, o sea, dicen oh my God, como que a veces juegan entre si sería plural o singular, porque todavía la gente no está segura si los guardianes son dioses o no, o si hay algo más allá. Pero para Cosmic Fish, yo lo que hice fue, yo inventé tres idiomas. Yo cogí unos cursos de lingüística y entonces se mezcló, hay uno que es mayormente solamente para expresiones, no está muy bien definido, pero hay uno que sí es posible aprender y hablar el idioma. Ah, bien, bien. Este, y está bastante, está bastante basado como en el folclore puertorriqueño, tiene subtextos y tiene un poquito de referencias a, al menos en gramática, basado un poquito en el, en el japonés y en el español y un poquitito de arahuacotaino, que eran la, pues, los indígenas que vivían en Puerto Rico. Entonces, sí, no iba a decir que me había decidido nada, que se llama el Anxeroku. Entonces, podemos concluir que los bilingües no contentos con tener estos dos idiomas, nos metemos problemas con unos nuevos. Y precisamente, bueno, con esa riqueza del lenguaje, los nombres de sus personajes, de los lugares, sobre todo porque los tres escribimos cómics de fantasía, de cierta manera, aunque Cosmic Fish mete otros, mezcla más géneros, ¿se basan en español, en inglés, en sus propios conlangs, o cómo nombran a las cosas en sus historias? Pues, en el, en el caso de Cosmic Fish, los nombres dependen. Para los guardianes, ellos pues tienen nombres basados en el idioma de guardianes. Algunos son de cómo había originado el idioma este de ellos, que era una mezcla de español-inglés. Por ejemplo, ahí el guardian de la tierra se llama Fanur, y eso es básicamente la palabra fango y mud unida, así que prácticamente su nombre se traduce a Mud Mud. Entonces, tienen los fantasmas que son más parecidos a su personalidad o sus metas que ellos desean hacer, y para los humanos es como si fueran nombres típicos en español o puertorriqueños, pero se alteran un poquitito. Por ejemplo, en vez de Miguel, pues entonces tiene Maita, que es el nombre de uno de los personajes humanos que uno conoce en el cómic. Y Mónica, ¿cuáles son las convenciones para los nombres en Moonslayer? Pues depende de la raza. En los dragones, por ejemplo, sobre todo los dragones grises, porque los otros van por otro camino totalmente distinto, sobre todo los blancos, que es para lo de Comeparte, se basan los nombres en los nombres romanos. Pero como aquí en esta sociedad, pues hay más, sobre todo la mujer tiene un papel mucho más dominante, también usan los cognomen de los varones. Entonces, el de ellos se compone de tres nombres y un mote, y está basado en la familia, porque ellos la familia la tienen basada en constelaciones misteriosamente las de la Tierra. No sabemos por qué. Spoiler. Sin embargo, por ejemplo, los alfar tienen nombres que son celtas. Sin embargo, Sirma, el nombre que tiene es de una constelación, de una estrella. Por lo tanto, ese nombre no es de alfar, sino es de dragón. Ya sabemos por qué en algún futuro. Bueno, las hadas, los nombres de ellas los tienen formados con partículas árabes y el resto son un poco sacados de sumerios, sacados de otras lenguas. Así que es cierto que es que hay tantísimas especies, razas en este mundo, que no se ven, pero que están ahí, que hay un batiburrillo de un montón de culturas conviviendo juntas. Y sí que es cierto que ahí se puede ver un poco la variedad de nombres, de la formación de apellidos y demás. En otras historias, que no es esta, pero bueno, aquí lo que podemos ver sobre todo es eso. Dime. Así, me empiezo a sentir como que debería meterle más trabajo a todo lo que tengo planeado para mi mundo. No tiene por qué. A veces lo más sencillo es lo más fácil. Yo, por ejemplo, sí. Pero son detalles que sí me gustaría afinar, porque yo empecé con Nahast. De hecho, Nahast está, la palabra misma, está derivada del vasco o euskadi, que es este Nahasté, que significa conflicto. Y pues ese es el subtítulo del cómic, es de tierras en conflicto, por toda la historia del mundo y cómo se ha ido desarrollando. Así que los nombres que algunos algunos de los nombres que tengo para personajes y para lugares están un poco derivados del vasco, pero están muy mezclados con el náhuatl, que hablaban los aztecas. Con el maya lo tengo designado como inspiración para un pueblo que, desde cuyo imperio ya está, ya desapareció, pero que su gente sigue viviendo ahí. Y muchas estructuras y muchas partículas del japonés. Aunque a la raza de los enanos les estoy atribuyendo más la estructura del chino. Pero es súper curioso, ¿eh? Entonces, tengo que meterme a estructurar un poco más eso para crear guías que yo mismo pueda seguir antes de que se me olvide que había decidido. Pero, bueno, como decían... Eso está interesante. Pero sí, por lo visto, sí estamos muy conscientes los tres, precisamente, de que el lenguaje y la cultura son importantes para definir lo que queremos lograr con el webcomic. Y, pues, saliéndonos un poco ya de lo que es el tema de los mundos internos de nuestros cómics, pasarnos un poquito a lo que es externo. ¿Cómo es el público en sus localidades? Aquí en México, Eliana en Puerto Rico, Mónica allí en España. ¿Cómo creen que se recibiría su trabajo en sus mercados si lo llegaran a publicar localmente? En mi caso, es curioso porque yo huí directamente de aquí, de publicar aquí, de hacerlo todo aquí porque vi que, excepto unos cuantos, sobre todo en algunos sitios, ¿no?, tipo subcultura que ya no está y demás, no había un interés por este tipo de historia, ¿no?, que fuera de España hay. Porque aquí en el mercado, excepto los cuatro o cinco grandes que son los que siempre publican, hagan lo que hagan, que siempre les publican, al resto, primero que no les dan una oportunidad. Segundo, que si se las dan, les puede pasar como a mí y que les manden a tomar viento y no le publiquen su obra. Y que básicamente todo está basado en traer traducciones de otras obras del extranjero, no terminar las series, o sea, hay una informalidad. O sea, el público le gusta más, sobre todo, con los salones y la de cómic y tal. Van más a por el merchandising, van por las cosas japonesas. No están tan interesados como fuera, ¿no?, en este tipo de historias, ¿no? A lo mejor en Francia incluso me he encontrado mejor acogida que en mi propio país también. Es muy curioso. Pero bueno, sí que es cierto que... Y allí en Puerto Rico, ¿cómo están las cosas? Pues yo, lo mío ha sido bastante lo opuesto de España. Originalmente la gente estaba más enfocada en lo extranjero, lo que la gente estaba trayendo. Pero recientemente ha habido un boom aquí de cómics, de cómics locales. Hay artistas como Soda Pop Comics que han creado festivales y hasta dan premios por publicaciones independientes que se llama Tintero. Entonces este se enfoca en promover cómics locales y mayormente de grupos segregados. Tienes cómics de la comunidad LGBT, tienes sobre mujeres, sobre ser afro-caribeño, etcétera. Y han surgido alianzas para cómics independientes que están ahora saliendo entrevistas en periódicos, están dando publicaciones y conferencias en librerías locales. Así que se ha notado que está empezando a coger el piso, pero por ahora está bastante separado. Pero como está empezando, yo tengo esperanza que vaya a empezar a coger velocidad. Y me ha ido bastante bien vendiendo el cómic aquí en Puerto Rico. Como digo, solamente lo vendo en inglés, pero ha habido gente que me dice, ah, quiero una copia en inglés y quiero una en español para sentarme y compararle, ok. Qué bien. Es interesante. Aquí en México también está empezando a despegar, pero tenemos una historia bastante larga de muchos intentos de autores independientes tratando de publicar. Sí, aquí igual. Aquí principalmente importamos y traducimos los cómics de Estados Unidos, principalmente de Marvel y de DC. Y lo que son los caricaturistas independientes o los moneros, como les decimos aquí, siempre ha sido una cosa bastante underground. Sí, aquí igual. De artistas, mucho arte de protesta y lo que son historias un poco más de consumo popular, si les pongo así así. No han tenido tanta acogida, aunque igual como en Puerto Rico, cada vez hay más gente aventándose al ruedo. Yo creo que es principalmente por, gracias a las facilidades que se han empezado a tener con la tecnología. De que, pues cada aquí, este, es más fácil que una persona por su cuenta empiece a aprender, este, a hacer las cosas, este, a dibujar, a imprimir su propio cómic, editarlo incluso. Y eso nos lleva un poco a lo que son las convenciones. Aquí en México hay, bueno, empezaron convenciones hace varios años, pero como que perdieron su fuerza, pero ya resurgieron ahorita. Sin embargo, están muy enfocadas a lo que son artistas extranjeros. Este, tiene, de hecho la, la mole, que es la principal convención que hay ahorita, invita ya a, pues, la gente del calibre de, de Gail Simone, Frank Miller va a venir, este, dentro de un, este, el próximo mes. Y dan un espacio para los artistas locales, pero no les veo que tengan mucha publicidad, pero... Y los ponen en una esquinita también. Pero bueno, y yo en lo personal todavía no siento que tenga producto para poder ir a una convención a ofrecer mi cómic. Pero ustedes dos, este, ustedes dos, sí. Este, ¿de qué experiencias tienen en convenciones locales si es que han ido? Pues, yo empecé, la primera convención que yo fui fue a, el tintero que había mencionado y había sometido un, uno de los, uno de los capítulos, el primer, el Gun Fishing, que es una historia cortita de Bells que encuentra un peruche y decide buscar el dueño y empecé a introducir un poco más el mundo. Y ese acabó ganando el premio ese año de mejor mini cómic. Y eso me motivó a seguir yendo a festivales. Fui a uno que es una, un festival de libros independientes y alternos. Empezaron a hacer ahora festivales de cómics que son en locales pequeños. Y entonces, el año pasado volví a a Tintero y puse el capítulo cuatro de Cosmic Fish y volví a ganar otro premio y ahí me emocioné más todavía. Y fui a Filadelfia, que ellos tienen un, empezaron a hacer una, una convención que se llama Nertino, que es pues nerd y latino. Y ese fue como la primera vez que estuve ya fuera de, de la isla, pero con enfoque a, a la comunidad hispana. Pero entonces, ya este año yo espero participar en lo que le dicen el Puerto Rico Comic Con. Pero es bastante parecido a como todavía ha mencionado la convención del próximo mes, Alex, que trae muchos artistas de afuera y los artistas locales los tienden a poner en una esquinita y venden, pero no hacen un enfoque, no ponen un listado de estos son los artistas locales que van a vender. Son tristes un poco. Que ellos, o sea, es como que la convención más grande tiende a tener pues un favoritismo de esa manera. ¿Y ahí en España? Bueno, aquí pasa algo muy, muy curioso y parecido a lo que pasa en Puerto Rico. Sí que es cierto que aquí hay una gran comunidad de gente, ¿no? Un corriente underground que hace muchísimos cómics, los publica de forma independiente, va a convenciones, los venden y tal. Pero siempre se les ha considerado una obra, no, no solo ya obras menores por ser cómics porque aquí el cómics son TV o son cosas para niños, ¿no? Y sino que se les relega, ¿no? Si no te publica un editorial grande se te relega a no, al rinconcillo, ¿no? A los artisales y tal, ¿no? Y estos están muy, muy mal organizados sobre todo, ¿no? Son en el rinconcillo también como he hecho Liana, ¿no? Y nos tratan bastante mal. De hecho es una de las razones por las que yo dejé de ir a convenciones. En general yo la primera vez, la primera vez que fui fui aquí en Málaga y la verdad es que tuve muy, muy buena experiencia porque allí estábamos los autores, ¿no? Los principiantes, eso ya fue casi hace nueve años, ¿no? Y estábamos en contacto con autores mucho más de renombre, ¿no? Autores ya consagrados y estábamos tan cercanos que logramos tener hasta amistades y demás. Y otra que me gustó muchísimo fue la que fui en Zaragoza, que más allá de lo que es de Barcelona, que es la mejor, lo más grande, ¿no? Incluso de Madrid. Sí que vi que era un salón que estaba muy centrado en los autores de cómics, sobre todo tanto locales, ¿no? Y a nivel español y estaba todo muy centrado en los autores y los cómics y su obra más que en el merchandising, que es el mayor problema que tienen los salones aquí en este país, que casi todo está centrado en merchandising, en ir disfrazados en cosplay, ¿no? Y entonces pues no se da valor al cómic ni a los autores sobre todo, que es incluso los autores súper conocidos que están en una mesa que nadie sabe quiénes son, o sea que pasan cosas muy extrañas. Y la organización cada vez peor, sobre todo porque proliferan un montón de salones que están muy mal organizados y solo se centran en actividades de cultura japonesa y poco más. Así que... Se nos está acabando el tiempo, así que... Bueno, ya hay muchísimos temas que podemos abordar, dado que las diferencias de mercado cubrimos ahorita básicamente dos continentes y medio, nada más con nosotros tres. Nos faltó incluir a alguien, o sea, encontrar a alguien que viniera de Sudamérica para darnos un panorama un poquito más completo de lo que es el web cómic en español. Así que pues nada más estamos hablando de nuestras experiencias y pues ya para terminar y pues para ofrecerles también a nuestros amigos de Spider Forest y a la audiencia, al público hispano de Spider Forest, un pensamiento final, una idea de cómo ha sido su experiencia en hacer su web cómic en un idioma que no es el suyo. Empecemos con Eliana. Entonces, es que yo creo que es un poquito difícil el concepto de que habías preguntado cómo me sentía a hacer un cómic de un idioma que no es suyo. Pero para mí, como había comentado, como mi abuelo era pues de Estados Unidos, para mí yo aprendí los dos idiomas a la vez. Así que yo me siento bastante identificada con los dos idiomas. He sentido un poquito de... que no he podido conectar tanto con el idioma español porque me he sentido obligada mucho a comunicarme con el inglés y eso ha sido bastante fuerte. Así que yo espero que cuando ya empiece a escribir el cómic en español pueda encontrar ese balance, pero yo creo que mi experiencia es un poquito única de esa manera. Bueno, en mi caso la experiencia ha sido muy positiva ya que he utilizado mi propio cómic como método de aprendizaje del idioma. Me ha servido muchísimo para aprender y sigo aprendiendo todos los días cosas nuevas con él, cómo manejarme bien los dos idiomas y sobre todo darme cuenta de que, al contrario de que mucha gente piensa, traducir un cómic a otro idioma no es meter el texto en el traductor de Google porque eso es lo peor que puedes hacer. Que hay mucha gente que lo siga haciendo. Y no, por favor, no. No, hacen unas traducciones completamente literales. Sí, sí. Que pueden coger este... dicen... el cómic en inglés dice Hold your horses y dicen como que aguanten los caballos. De gato, abrace a sus caballos. Sí. Pues bueno, esa es la experiencia de tres autores hispanos que publicamos en inglés. Los invitamos a que visiten el sitio de Spider Forest donde hay muchos cómics tanto de sangloparlantes y de mucha gente de todo el mundo, no nada más de países donde hablamos estos idiomas. Soy Alejandro Melchor. Muchas gracias por escucharnos y que tengan una bonita vida. Gracias por ver el video.